No se puede morir de amor 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 Ustedes, Payaso DJ, Payaso DJ, con la animación de la pesadilla, pesadilla en tu cabeza. Buenos amigos, vamos a ser a los mejores países, tengo un cárcel, bravo. Estudiantes, arriba las manos, quiero ver los estudiantes, arriba, 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 arriba. Cogedores, soperas, buenas noches. Sigan que va bien todo. El payaso, el maldito de abril. No quiero ver esa princesa, no dice. La Paz, la Paz, la Paz y la Paz. Cogedores, soperas, no. Lo que se vende, muy bien. No quiero ver esa princesa, no quiero ver, que no quiero ver, que no quiero ver. No quiero ver esa princesa, no quiero ver esa princesa, no quiero ver esa princesa. Amigos, amigos, vienen por primera vez a la libertad, llevan las ritas, las manos, manos, manos. Vamos a ver tan bien, si vas a ver, vamos a ver, vamos a ver. Suavecito, suavecito, vamos. Vamos a bailar, vamos a ver tan bien, vamos a ver tan bien. Sortero y sortero con las manos para arriba. Sortero y sortero con las manos para arriba. No me samos, sortero con las manos derecha. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Soy sortero. Acuato que quiero. No me samos, yo te quiero, levanten las manos. No me samos, yo te quiero, o sea, yo te quiero hasta la hueva, sí, sí, sí. Me cuesta la seña, me cuesta la seña, ya. Venga. No te escucho. Vales. Baila, gina, moviste a grito, para arriba, para abajo, vamos a empezar a empezar. Lo mejor de la ciudad, de San Quinto, hay cual, hoy te canto, mi amor, el payaso, el DJ, tu motivación, el pesadilla, el duende. Va, 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 vámonos. Sermonés caliente, grande, mucho, lleno, ay, Dios mío, qué rico movimiento, de cintura, mamita. Dura, 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 Dura. ¡Oh, ahí estás solita! ¿Seguro? Dura, 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 Dura. Se levantando las manos Indocas, seguro A ver ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Seguro! 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 Bueno, por ahí me dijeron que la violación no se baila reggaetón ¿Será que sí me gusta? Si ya no se sabe baila ¡Viva la mola! Y eso me lo traje a los rebelos del payaso Y eso me lo traje a los rebelos del payaso El soltero por siempre 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 Cuando tú El soltero por siempre 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 ¡Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¿Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Chimico, chimico, chimico ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, espagazo, mis dos! ¡El cramón de los adentos y adentos! ¿Se escucha, eh? ¡Ahora! A todos modos le va a ver, pero yo no paso diferente ¿No quieren que baile yo mismo como lo hice, sabéis, a... Esa es la musica y calla, lo dice, ¿sabes? Que bueno, sabrán, de bueno, cuando voy a empezar, esa es la musica y calla, si le damos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, los cronics, va a ver, que ahí está él. ¿Será que lo hacemos, payaso? ¿Será que lo hacemos? Ya, va a venir, Florio, quedarte a mi sorrilla. Versus cualquiera, uno que me aguante, uno que me aguante. Vamos, dice el payaso. No, 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 no. Vamos, dice el payaso. Vamos, dice el payaso. ¡Hola! ¿Dónde se avisei Oliver? ¿Dónde se avisei Oliver? En Sorbete Oliver y la noche ¡Hola! ¿Dónde están mis amigos discos de Género? ¡Sanora como se puede! ¡Sanora! 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 ¡Ven! ¡Sanora! ¡Ven! 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 Para eso en las cantas y salimos del aire, ¿listo? Se han estrellado, dice eso, ¿vale? ¡Viva fuerte! Porque este amor, porque este corazón, se enamoró otro que de él. Se va a ver el payaso, se va a ver el payaso. ¿Cuándo quieres chumar con el payaso, Luis? ¡Levántele la mano, levántele la mano! ¡Ay, no más, payaso, ay, no más! Porque en el payaso, semana, comienzas, nos quedamos el día, Domingo. Grapeando la vibración. ¡Se los sabe, dice! Mi corazón no me abrió, pero me arrepiento a pesar de tu traición. Bueno, bueno, ya, ahí no más, déjale. Yo les pregunto algo, ¿se cansaron? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¡Los dejamos en buenas manos, ¿listo? Sigan con el mismo empague, sigan con la misma actitud. Baile, goce, chupe, disupe. Vaya, chupe, lleguen a la casa, hagan el amor. No hagan la risa, no peleen, no paten al pelo. Les dejamos en buenas manos. ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Los dejamos en buenas manos! Gracias por ver el video.